¿Qué me motivó a participar en la semana 12 de Race to Imagine? La oportunidad de aprender. La oportunidad de ver a los estudiantes retándose y enfrentándose a una organización, a las personas que están tomando decisiones en el día a día, ya no en un caso simulado, sino en la realidad. Es una oportunidad de aprendizaje. Mi experiencia fue muy positiva. Creo que logramos un muy buen contacto y muy buen trabajo de diálogo permanente con la organización y con el grupo de estudiantes en una situación muy particular en el marco de la pandemia. Fue difícil que todos se comprometieran, pero los estudiantes en el marco de las circunstancias hicieron lo mejor posible. En estos momentos de situación de crisis económica, social, política, de salud en el país, este es el tipo de ejercicios de aprendizaje y oportunidades que tenemos que ofrecer como facultad. Los grandes retos que estamos viviendo como sociedad lo que nos están mostrando es que la administración está en crisis. La administración de la sociedad y de las organizaciones. Gracias.